Música Bienvenidos y bienvenidas al acto de graduación de secundaria de 10 y 10. Hoy 25 de mayo de 2018 titulan 63 alumnos y alumnas. 63 alumnos y alumnas que durante los últimos 10 años se han levantado todas las mañanas para aprender. 63 alumnos y alumnas que durante los últimos 10 años se han levantado todas las mañanas para descubrirse como persona. 63 alumnos y alumnas que empezaron sin apenas saber leer ni escribir. De los cuales muchos de ellos ya jugaban juntos y en ningún momento llegarían a aprender acento, que estarían ahí abajo, que conseguirían llegar hasta allí y pasar a una nueva etapa, en la que ya se nos siguen comportando como adultos y donde no valían excusas. En estos cuatro años nos han servido para valorar que aquel con el que jugaba ahora es el compañero que me ayudó. Estos cuatro años nuestro instituto nos ha permitido saber quién soy, qué quiero y cómo lo quiero. Gracias a todos que habría hecho posible que hoy celebremos juntos este año. A Carmen Lázaro que nos diría una jalada. Por favor, Carmen. Bueno, buenas noches. Buenas noches, queridos alumnos, padres, madres, familias, amigos. En nombre de todo el profesorado de IES Itaca y, por supuesto, del equipo directivo, os doy la bienvenida a esta gala de graduación en sus estudios secundarios de nuestra quinta promoción de estudiantes. Deseamos que todos disfrutéis de esta ceremonia cuya organización ha corrido a cargo de los alumnos por entero. Ellos han trabajado con inclusivos y creadores de lo que hoy vamos a presenciar. Quiero agradecer especialmente la labor realizada por Aitana Gómez, María Ortega, Silvia Núñez, Lucía Pulido y Carmen Amaya, que han dedicado muchas, muchísimas horas a la organización de este acto, haciéndolo con una madurez y una responsabilidad sorprendentes. Creo que se merecen un aplauso. Y es a los alumnos, a todos los alumnos que hoy se gradúan, a los que quiero dirigirme esta noche, con permiso de profesores y de familiares, porque ellos son los protagonistas de este acto. Esta noche a todos nos parece mentira, pero ya han pasado cuatro años. Yo recuerdo perfectamente la ceremonia de graduación de esta promoción en el sexto de primaria del Tomás Ibarra, porque estuve allí en el patio de los olivos. Recuerdo estar escuchando los discursos de nuestros futuros alumnos. Julia Barber, me acuerdo perfectamente que hablo allí. Y entonces estaban emocionados porque cerraban una larga etapa que empezaron siendo muy, muy niños. Después vino el primer día en el Ítaca, los nervios cuando abrimos la puerta, aquello de con quién me habrá tocado, cuándo salen las listas, los tutores de primero, la actividad del ovillo, la formación de los equipos y la foto de familia, el ritual del primer día en el Ítaca. Desde aquel día, cuántas horas pasadas juntos, cuántas asignaturas, cuántos profesores. Cada uno tendréis vuestro propio recuerdo único e imborrable de estos años, de los hitos que marcan los cuatro años en el Ítaca, de la Liga Lego, la Feria de la Ciencia, el trabajo en equipo, las tareas integradas, cada uno recordará el taller que le tocó cada curso, el esquí en Sierra Nevada, el viaje a Asturias y, naturalmente, los intercambios. Los intercambios han sido una parte importante de vuestra experiencia aquí, una parte que os hace crecer y madurar y que vivís con una gran intensidad. Unos viajes que también nos hacen a los profesores convivir mucho más con vosotros y conoceros mejor. Yo tengo mi particular recuerdo de mi grupo de Cracovia, de José Manuel, Fernando, Aitana, Marta, etc. Con vuestros padres y madres que están hoy aquí con vosotros, también han sido años de reuniones, de tutorías. Ellos siempre han estado pendientes de vosotros, han respondido cada vez que los hemos llamado, han acudido cuando les hemos pedido colaboración, han preparado comidas, desayunos, han acompañado visitas, conscientes de que solo empujando juntos en la misma dirección, os ayudaríamos a abriros camino, a estar preparados para afrontar los retos que la vida os planteará. Para ellos también nuestro agradecimiento por su apoyo y por la confianza que siempre habéis puesto en nosotros. Y a ellos, a vuestros familiares que hoy están aquí, quiero decirles que pueden sentirse muy orgullosos de vosotros. No solo por el trabajo y el esfuerzo que os han permitido concluir esta etapa con éxito, sino sobre todo porque en este recorrido de crecimiento y madurez habéis demostrado siempre, han demostrado siempre, ser buenas personas. Sois alumnos responsables, comprometidos y buenos compañeros. Eso lo demuestran las pocas, poquísimas veces que con vuestra promoción hemos tenido que resolver algún conflicto. Las pocas veces que Teresa, que José Luis, han tenido que intervenir. Cuando esto ha sucedido, además, os habéis comportado con honestidad. Ante un compañero con dificultades, habéis sido solidarios. Creo poder afirmar que este ha sido el sello distintivo de vuestra generación. Albert Einstein escribió que solo es digna de ser vivida la vida que se vive para nosotros. Que no lo olvidéis y que continuéis siendo como sois, creo que es el mejor consejo que puedo daros. Han sido, en fin, cuatro años de convivencia, en los que día a día hemos compartido aprendizajes y experiencias. Hoy lleváis con vosotros un bagaje que ya forma parte de lo que sois y de lo que seréis en el futuro. Habéis pasado de niños adultos en nuestras aulas. Los profesores os hemos acompañado y hemos aprendido también de cada uno de vosotros. Lo llevaremos igualmente con nosotros para siempre. Ahora empieza para todos una nueva etapa. Algunos cambiaréis de centro y vuestro paso por el Itaca finaliza hoy. Otros seguiréis con nosotros en otra etapa, con nuevos retos diferentes. En estos años habéis puesto rumbo a vuestras vidas, pero el viaje no ha hecho más que empezar. En palabras de Cavafis, el poeta, mantén siempre a Itaca en tu mente. Llegar allí es tu destino, pero no tengas la menor prisa en tu viaje. Es mejor que dure muchos años y que cuando viejo, al fin, llegues a la isla, rico por todo lo que has ganado en el camino, sin esperar que Itaca te ofrezca más riquezas. Esa es la Itaca que a partir de ahora debe guiaros, la que os dará un viaje hermoso que en estos años no ha hecho más que empezar. Muchas gracias.